En el primer tiempo se generaron algunas situaciones, no fuimos contundentes, me parece que nos faltó más fuerza en ese aspecto y nos vamos con una derrota. Yo creo que el libreto se mantuvo en el sentido de que desde el inicio fue un partido abierto, di vuelta a los dos minutos, creo, dos, tres, tuvimos la primera situación de gol. Ellos nos convierten temprano y seguimos nosotros en la búsqueda de emparejar las cargas, pero la verdad, el primer tiempo se pudo, el segundo tiempo faltó claridad, ya no fuimos un equipo tan creativo y eso nos costó, nos costó. Ya Águila se cierra un poco, cierra un poco los espacios y controló el partido. Hermano, hay que seguir trabajando. Hoy Cristian hace un gol de media distancia, que es una situación que es virtud también de él y mejorar, mejorar porque hay falto posicionamiento en nuestro volante de primera línea para poder bloquear ese disparo.